¡Suscríbete al canal! Me escribes un sí encima de un no Me enseñas cómo se cogen las flores Me besas a mitad de las canciones Yo no sé a qué botón le has dado Pero a mí me gusta más el mundo Que pases un día estupendo Que lo celebres con tu familia Que seas muy feliz Desearte que sigas teniendo tanto éxito Como está teniendo Este último disco Músico de Guardia Que nos encanta Que te seguiremos acompañando en la gira Siempre que nos sea posible Y que muchas felicidades Que te quedemos mucho Y que nos vemos pronto Un besito, adiós Hola Javi Puedes seguirte por casi toda España Quiero que conozcas un poquito De mi ciudad, Burgos Esto que tenemos detrás Es mi fortaleza Y ahora mismo te voy a enseñar Las vistas que tenemos delante mío ¿Vienes? Puedes comprobar Esto es lo más bonito que tenemos en Burgos Las vistas desde aquí son espectaculares Y desde el mejor sitio de Burgos Quiero desearte un muy feliz cumpleaños Muchas felicidades Otra vez aquí Para desearte un feliz cumpleaños Que lo pases muy bien con los tuyos Besos Hola Javi Pues nada, aquí me tienes Una vez más felicitando a este músico de Guardia No sé lo que saldrá Pero le pongo corazón Pues nada Quería decirte que muchas felicidades Que pases un gran día Que lo celebres mucho con todos los tuyos Amigos, familia Y sobre todo Desearte Que seas tan feliz Como tú nos haces sentir A todos tus fans Número uno Muchas felicidades Javi Besito, guapo Te queremos Felicidades, canijos Sorionas Esperamos que parezca un buen día Con tu gente De tu familia Tus amigos Tenemos mono de concierto De músico de Guardia Te queremos Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Felicidades Felicidades Javi Te mando un beso enorme desde Calabaza Javi, soy un gran fan tuyo Te deseo un feliz cumpleaños Con los rodeados de tu gente Un abrazo Sergi Hola Javi Un año más estamos aquí para desearte un feliz cumpleaños Esperamos que pases un día con mucho arte Nos vemos muy pronto en el concierto del Prat Un beso Lo sabes Yo sé que lo sabes Se nota Es fácil saberlo Sé que es tu cumpleaños Y aquí estoy de nuevo Hola Javi Pues nada Aquí me tienes Felicitándote un año más Y nada Que te deseo Que pases un día genial En compañía De todos los que te quieren Y que se cumplan todos tus deseos Porque te lo mereces Que nada Que te quiero mucho Y te espero que nos veamos pronto Un besito Hola Espero que pases un feliz cumpleaños Muchas felicidades Hola Javi No podía faltar nuestra felicitación en este vídeo Aquí estamos mi chico y yo Mira que guapo lo tengo ya Que nada Que te mandamos muchos besos Muchos abrazos Felicidades por tu cumpleaños ¿Vale? Y que nada Que nos encanta la canción De Contigo Siempre Que siempre se la cantó aquí a mi nene Zaragoza Y la de Voy a comprarme una bota ¿Cómo es? Bota Javi Que te queremos mucho tío Que esperamos verte por Zaragoza ¿Sabes? Y que muchas felicidades Que lo pases muy bien con tu nieto Con tu mujer Con tus hijos Con tu gente buena Con... Con fin Con toda tu gente buena tío Un abrazo muy fuerte Adiós Adiós Un besito Adiós Javi Hola Javi Buenos días Aquí estamos otra vez Otro año para felicitarte En tu cumpleaños Espero que tengas un día muy especial Y lo pases muy bien con tu familia Especialmente con tu nieto Muchas felicidades Javi ¡Suscríbete! 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 Felicidades Felicidades, Javi Espero que pases este cumpleaños en grande Y con la familia Y con la gente que te quiere Pues nos vemos en unos días en el concierto del track ¿Vale? Un besito Mi cumpleaños, mi arrebato, que yo te canto, yo te canto Bueno, mi canijo, que disfrutes mucho del día, muchas felicidades y deseando verte. Nos vemos para noviembre. Hola Javi, muchísimas felicidades en este día tan especial. Te deseo todo lo mejor, porque a la vida hay que desearle todo lo mejor. Espero que estés bien, que te lo pases genial con tu familia y que sigas creciendo y cantando como hasta ahora y que no os dejes nunca. Besitos, ¿sabes que te quiero mucho? Hola Javi, aquí estamos otro año más para felicitarte el día de tu cumpleaños. Te deseamos que pases un feliz día, que disfrutes un montón con tus seres queridos y que bueno, que ya lo sabes, que no cambies, que sigas así. Pues eso, muchas felicidades, estamos aquí celebrando la Semana Grande Bilbao y ya son muchos años, así que no más, nos tomaremos una copita por ti y nos vemos muy prontito en septiembre. Un besazo enorme y a celebrar muchos más. Felicidades campeón. Felicidades. Felicidades campeón. Un beso muy fuerte Javi, de parte de Ainara y mío, de Davinia. Te queremos mucho y esperamos verte pronto en Barcelona, en el Prat. Nos vemos. Un besito. Felicidades campeón. Bueno Javi, aquí estamos un año más para desearte un feliz, feliz cumpleaños, que lo pases súper hiper mega bien, rodeada de toda tu familia, que sepas lo muy especial que es tu música para mí y tu persona en especial. Que tuve este año mucha suerte de poder, en la firma de discos, tener un ratito para charlar contigo y decir lo mucho que me había significado tu música en mi vida. Y nada, lo he dicho. Reitero que lo pases súper hiper mega bien, que lo pases súper hiper mega feliz y que seas siempre, siempre muy, muy feliz. Un beso. Despacito. Vamos a cantar tu cumple despacito. Deja que cantemos tus canciones, pero a gritos, para que te rías solo un ratito. Despacito. 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 ¡Qué bueno! ¡Me gusta! ¡Dale un poco más! ¡Feliz cumple! ¡Un beso!